Música Amigos bienvenidos a un nuevo video Me han preguntado que paso con el Jetta MK6 Ese era business, para venta Ahora, de que va esta nueva compra No se los he enseñado Ahorita se los voy a enseñar, vamos a hacer la finanza Apenas ahorita que me entreguen documentación Y ya se los voy a estar enseñando Yo creo que mañana Porque se nos va a acabar la luz del día Pero tu como lo ves mi Beto Muy bien, la verdad tu cochecito Te lo voy a quitar mejor, te lo voy a cambiar Por este, pero no, no muy bien Muy buena compra, esta muy bien El cochecito esta muy bien Y por si no sabían Beto Hace trabajos de detallado Hay por si quieren contactarlo, les voy a dejar su instagram Les voy a dejar su numero Si quieren trabajos perros profesionales Con el, la neta Mas adelante les voy a mostrar el MK5 Ya lo van a ver Yo lo estoy viendo aquí Y tiene buenas malguitas Se ve coqueto La neta se ve bien Tiene buena pinta Hay cosas que hacerle Como todo, ustedes saben que a mi me gusta batallarle Me gusta iniciar de cero Irle dando el cambio Irle dando la evolución Ya se los voy a enseñar el día de mañana A detalle Con unas buenas tomas Y todo lo que tengo planeado hacerle Ahí les va La idea de esto es Llegar a un coche De 6 cifras altas Que sea un buen coche Pero empezando de uno mediano Uno sencillón Eso es lo que voy a hacer Vamos a darle una buena vista Una buena apariencia A este MK5 Si, ya lo vieron en el titulo Y de ahí Vender Comprar Vender Comprar Hasta llegar a uno De 6 cifras altas Mientras tanto señores No les digo más Y vámonos a Rocky Martin Porque se nos hace tarde Estoy bien emocionado Te lo juro Te lo juro que estoy bien emocionado Ya me di cuenta Que hasta te tramas Ahora sí Bueno Les voy a presentar El primer Ay penejo De aquí no se abre La costumbre La costumbre El primer coche Es Este Bueno amigos Pues es un coche Bastante peculiar Bastante pequeño Les platico Rápido A este coche No se le va a hacer Absolutamente nada Si ustedes recuerdan El JTMK6 Y el clásico Que teníamos Eran únicamente Para vender Comprar Y vender Este Es Rollo con mi hermano Este coche Mi hermano Siempre lo había querido Desde Mucho tiempo antes Él siempre lo había querido No me agradó Tanto la idea A mí Porque para mí No es mucho mercado Pero Siempre hay un buen cliente Para cada cosa que vendes Entonces No pasa nada Yo sé Soy bueno para vender Me considero bueno para vender Entonces Ahí les va Este coche Como yo siempre he dicho No te quedes con las ganas De absolutamente nada Dije Ok Va Vamos a comprarlo Para no quedarnos sin capital Yo voy a comprar algo Un poquito más barato No mames Lo estoy viendo aquí en un frente Ahorita lo van a ver Y como me encanta Neta que me encantó bastante Tiene algunos detalles Si tiene detallitos Pero yo sé que salen Si ustedes recuerdan A mí me encanta Me van a agarrar los coches Con detalles Y Darme cuenta De cómo llegan Y cómo se van Por cierto Pendientes Porque El Jetta No se va a regalar Les voy a platicar Ya la historia Del por qué Lo iba a regalar Y el por qué No se va a ir Así es que he tomado La decisión De venderlo O de rifarlo Pero eso Lo van a ver En otro video Este Es un coche Bastante pequeño Un coche bastante pequeño Un coche automático Con la opción Manual Con paletas Tiene una pantalla Tiene una pequeña pantalla La verdad es que Es que se ve Bastante bien Perdón Bueno Me llegó una llamada Este Y lo que les decía De Ya ni me acuerdo Qué chingales Les estaba diciendo Pero el punto es Que yo no quería Que mi hermano Se quedara con las ganas De aquí Le vamos a brincar A otro coche Hasta que Llegamos a un punto Este Esta es aparte De lo que les dije Al inicio Con el video Del MK5 No mames No mames Neta estoy Bastante emocionado De lo que les decía Esto es aparte Lo que yo quiero lograr De seis cifras altas El primer objetivo Es únicamente yo Con ese coche Y de ir partiendo A otro A otro Y a otro Se va a hacer Un poquito rápido ¿Por qué? Por el tema del yeta Ve también nada más O sea Vean el yeta Cómo se ve También está Increíble Me encanta mucho Pero yo sé Que es para mejorar Yo sé que hay cosas Que a veces Tenemos que desprendernos De ellas Para Para evolucionar Para crecer Para hacer algo más Entonces Pues bueno Lamentablemente Se tiene que ir Fue algo importante En mi vida Ustedes me van a decir No pero es emblema Del canal Y todo eso Yo lo sé Yo sé que es Parte importante Del canal Pero es algo Que a mí Ya no me Queda más Por hacerle Es algo A lo que ya Se le puso Bastante empeño Es algo A lo que ya Se le hizo Muchísimo Y bueno Entiendo a la persona Muchos van a estar Hablando Porque vi bastantes Comentarios Y me valen gorro Pero muchos Van a estar diciendo Ay Es que pura boca Sí Digan lo que quieran Yo sé El por qué No lo voy a dar Y yo sé El por qué Lo iba a regalar Que es lo que Les voy a platicar En el próximo video Bueno Mientras tanto Estoy emocionado Por esta parte Del 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 Smart Es un Smart Ford 2 Es la versión Europea No es la versión Americana Ojo Eso es completamente Diferente Diseño del volante Me gusta bastante Me gusta No se ve mal La parte del tablero Me gusta Pero para el coche Que es Y para la familia De la cual proviene Creo que esta parte En tela No No convence mucho Asientos Me gusta el acabado De los asientos Si los logran ver Mira Hasta tiene Hasta tiene corona Si los logran ver Son muy parecidos A las momias Que vienen No las de Guanajuato A las momias Que vienen En No se si son De Porsche Creo que si Así les llaman A ese tipo De asientos No estoy muy seguro Con esos asientos Bueno La parte De las puertas Pues son Vidrios eléctricos Tienen un pequeño Revistero Que es aquí De Maya Aunque Pues no se vería Nada mal Que hubiese sido Completamente Plástico Tapas de las bocinas Pues Ahí está La parte esta Del tablero Plástico También Volante Ya lo vimos Parte de los controles De este lado Tienen aire acondicionado De este lado Tienen Las perillas De este lado Tienen El del aire El de El desempañante De atrás Y el de la circulación Del aire Y por acá Tenemos cerrado De seguros Intermitentes Abierto de seguros Y de este lado Pues bueno Ya lo vieron Su botón De los vidrios eléctricos Su maneja para B Yo le habría puesto Un poquito más De detalle En la parte De las manijas Quizá nada más Y un poquito más De detalle En la parte De los botones Para abrir los vidrios Quizá un filo cromado No le haría nada mal Y lo haría ver Un poquito más Más lujoso En la parte De cuestión Palanca de velocidades Lo único que tiene Es lo siguiente Para de este lado Es La función Primera Segunda Tercera Automático Regresas a neutral Y bajas nada más Para reversa Es todo Es absolutamente todo Tienes la opción De estándar O manual De este lado Por aquí pueden ver Las paletas Ahí está Paletas De cambios Y pues Nada Es absolutamente todo Aquí tiene Una pequeña Cenicero Un pequeño cenicero Y una de 10 Y una de 5 ¿Por qué? Porque nos quedamos Pobre Ya no tenemos presupuesto Y en la parte de atrás Les voy a mostrar Permíteme Les voy a mostrar Algo que me gustó Bastante Fueron los rines Vean La parte de atrás Pues eso es Su cajuela Yo me acuerdo Que hace mucho tiempo Una prima tenía uno Y nos subíamos Dos ahí sentados Esa como banquita Pero si no me equivoco Era más chiquita Y nosotros Eramos más Más chaparritos Ahora Algo curioso Los rines Me gustaron Bastante Les voy a dejar Unas tomas Por el exterior Para que lo vean Bueno Pues ahí lo tienen Es un pequeño Smart Fortuneta El tamaño Es Si tuviéramos Dos de estos Cabrían perfectamente En un cajón Ahí está ¿Dónde dije las llaves? Acá las traigo Ahí está Pues bueno Esta es su llave Sencilla Igual le hubieran puesto Un poquito más de cachete Pero Pues bueno Así es Es lo que hay Ahora sí A lo que vamos A lo que te truje Chencha Les voy a presentar Mi MK5 Y bueno amigos Pues aquí tienen El MK5 Es un Bora No pudimos concretar El trato Por el Golf Pero lo van a estar viendo Yo creo que hoy En un video Hoy le vamos a ir a hacer El primer cambio Este lo van a estar viendo En otro video Y en ese mismo video Van a estar viendo El MK5 Gold No pasa nada Tenemos este Le vamos a hacer unas cositas Le vamos a hacer el primer cambio Que así como lo ven Se va a ver completamente diferente Me gustan esos rines Aparte está chaparrito Lo hace lucir bastante bien El frente Es el frente En cromo Ahí lo tienen Tiene Pareciera Que están Este Ahumados Los faros Pero no Así es Están fondeados Nada más Una parte Tiene estos acabados En cromo El cromo está intacto La parrilla Se ve bastante bien Con su doble Doble franja De este lado Le hace falta únicamente Este cuarto Del otro lado Si lo tiene Pero chequense El perfil Chequense como se ve Y la neta es que se ve Bastante bien Me encantó Ahora la parte de atrás Les voy a subir una foto En Instagram Para que vayan Y den un chingo de amor La parte de atrás Chequen el trasero Que tiene Me gustó mucho El aleroncito este Que tiene Una colita Muy 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 pequeñita Y es como tipo fibra de carbono Se le ve muy bien Le vamos a ir a hacer Su primer cambio El día de hoy Les repito Ya lo van a ver En otro video Ustedes échenle ganas Que si la gente Les dice algo Que si la gente Los critica Que si la gente No le parece Lo que haces Miren Al final del día Ustedes son los que Están haciendo las cosas Y van a su paso A su ritmo Como dice la canción Tranquilito Despacito Que el que visualiza Lo materializa Y si es cierto La neta Yo no me preocupo Por lo que me digan Mientras sepa Que mi familia está bien Que tiene para comer Y que le va bien chingón Yo me espero Me espero Poco a poquito Le voy a ir avanzando Y le voy a ir escalando He podido tener Diferentes coches He tenido otros coches Que ni siquiera he mostrado En el canal Pero porque no me los voy a quedar Al final dije Güey Puede ser un buen negocio Estarles mostrando Lo que vamos comprando Y lo que vamos haciendo Y puede ser buen contenido También para ustedes Y que vayan viendo Que es lo que se va Se va haciendo De este lado Tiene calipers en rojo No me disgusta Ese color Creo que se ve muy bien Les repito Los rines Me gustan bastante Esta parte de aquí Algo que a mi no me gusta Es el polarizado Ese se lo vamos a quitar Y se lo vamos a cambiar La parte de atrás Calaveras completas Me gustan mucho Pareciera que también Estaban como Como entintadas Pero no El coche está bastante bien Lo voy a poner A la venta más adelante Quizás Únicamente le haga Unos arreglos Al frente Quizás únicamente Le haga unos cuantos Arreglos Estéticos Muy muy ligeros Pero al final del día El coche se ve Bastante bien Y de este lado Mira nada más Tenemos la carriola De este lado La carriola Y de este lado El panchomóvil Que ya les voy a estar Platicando En otro video Por qué se va El por qué Ya no va a estar Con nosotros Ya lo van a estar viendo Ya lo van a estar viendo Más adelante Y cuál es la intención De venderlo Lamentablemente A la persona Que yo se le iba a regalar No lo quiso No entendí el por qué Pero bueno Cada quien tiene Sus motivos Y sus razones No sé La verdad es que No sé qué decirles Si Pues me siento Un poquito aguitado Por todo el esfuerzo Por todo el empeño Que se le puso A ese coche Porque hubo veces Que yo ni siquiera Tenía dinero Y aún así Le seguíamos haciendo Y le seguíamos haciendo Con tal de que fuera Una muy muy buena sorpresa Las cosas pasan por algo Pero bueno Ya les voy a explicar Les voy a contar Un poquito Parte de la historia Del por qué Yo le quería regalar Y por qué únicamente Lo voy a regalar A esa persona Yo estoy bien agradecido Con todos ustedes Neta Los quiero un chingo Los amo un chingo A todos ustedes Que me apoyan A todos ustedes Que me dejan buenos comentarios Y con la gente Que no También estoy agradecido Porque todo Porque todo mira Todo para acá Suma Todo aporta Todo da Pero lo regalaría Si me fuera muy bien En el canal Si me sobrara el dinero Pero no me sobra Entonces Por eso es que lo voy a vender Para comprar otra cosa Ir uniendo Ir uniendo Ganancias de este Ganancias de aquel Y tenemos todavía El Toledo Este Si lo quiero Si lo quiero vender Precisamente por eso Porque de aquí Podemos brincarle A un Tete Estoy emocionado Por todo esto Por todas las cosas Le voy a hacer Bastantes cambios Que lo va a hacer Que luzca increíble Pero Bueno No les digo más señores Espero que les haya gustado Tenemos el Smart Ford 2 De Mercedes Benz Aquí lo tienen Tenemos por acá El Jetta Y tenemos por acá El MK5 Bora La verdad Es que Ah Por el interior Creo que no se los enseñe Es tela Es normal Les voy a enseñar Esta parte Del interior Vean Vienen en tela Normalito El cielo El tablero Es Es normalito Y de este lado Hay que cambiar El asidero Unos Unos Botones Que no son nada caros Los botones Con injerto En aluminio Mi cartera Por cierto De verdad Estoy muy contento Estoy muy contento Por este Mostrarles esto Por cierto Voy a poner a la venta Un coche Se los voy a estar Enseñando en otro video Lo vamos a poner a la venta Yo creo que el día domingo Se sube ese video Para que Si alguien está interesado Pues ahí se los voy a dejar Les voy a dar un review 2013 Creo es 2011 No me acuerdo bien Pero Pues ahí está Estoy contento Estoy contento Con lo que estoy haciendo La verdad No se los había anunciado O no había mostrado Lo demás Porque quería estar seguro De que me fueran saliendo Las cosas Ahora que ya estoy seguro Yo sé que Todo va para bien Y todo va a marchar diferente La vida va a cambiar Y quizá más adelante Pueda yo hacerles Un obsequio O regresarles Un poquito De todo Lo muchísimo Que ustedes me han dado Mientras tanto Señores No les digo más Y vámonos Ricky y Martín Cuídense Que tengan un excelente día Los quiero un chingo Les mando un abrazo Y que tengan un excelente Fin de semana Por cierto Creen que el Cruz Azul Ahora sí sea campeón Les digo Va ganando 1-0 Lleva ventaja Pero Ya sabemos lo que pasa Cruz Azul Si estás viendo esto Mi corazón Está en tus manos Bye Chau Chau